La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiere hacer una campaña de todos nosotros A algo que a uno le mueva lo más profundo del corazón Que a uno le hagan que diga el gofo Y la invitación que le estamos haciendo a los sirenos hoy día es volver a sonar Que las personas vayan por lo que son, nunca más por lo que tienen Los que están acá es porque creen que esta lucha hay que darle Yo le envío a Miguel y a Miguel A que revivamos ese sentido de la vida La huella Si todos los que están en esta sala, si todos los que nos pudieron pedir hoy día Si todos los amigos, camaradas, compañeros son capaces de recolectarse con el sueño que tienen de encima Si logramos que los jóvenes no solo vayan a avanzar, sino que nadie vayan a avanzar, estoy seguro que el 30 de julio va a marcar un hito en la historia republicana del Chile. Tal que ha sentido la democracia, ya ha vuelto sentido proclamista de un Chile que no es del pasado, que no es del presente, sino desde el futuro. Muchas gracias y a ganar el 30 de julio. Gracias.